Y actualmente tuve la dicha de, el pasado 5 o 3 de mayo, de participar en el Panamericano que se llevó a cabo en Perú. Ahí competí y obtuve el tercer lugar, medalla de bronce, en mi categoría. Él es Roger Valverde, un hombre ejemplo para muchos. Este generaleño superó un accidente hace 19 años y ahora demuestra su talento en el deporte, en la especialidad del powerlifting, o más conocido como levantamiento de potencia. Medallista de bronce en el certamen Panamericano que se disputó en Perú, poniendo en alto al cantón y al país. Él le recuerda cómo inició en los programas de Olimpiadas Especiales. La primera etapa empecé ayudando en Olimpiadas Especiales. Me acuerdo que un año en el colegio, cuando yo entré al colegio técnico, había un grupito de Olimpiadas Especiales que practicaba pesas. Como a mí siempre me han gustado, entonces el entrenador en ese tiempo me dice, qué dicha que está aquí para que me ayude. Claro, con mucho gusto, yo le ayudo a entrenar a los muchachos. Su fortaleza y talento lo llevó a importantes competencias en varias partes del mundo y podrían venir más. A raíz de las Olimpiadas Especiales, tuve la oportunidad de ir como entrenador asistente de la Selección Nacional en el 2015 al Mundial, que se llevó a Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ir en el 2013 a Orlando a una invitación también como entrenador asistente. Y en el criterio personal, digamos, logro personal, en el 2003 tuve la oportunidad de participar aquí en Costa Rica, que fue la primera vez en Parapowerlifting, que ya es campeonato para personas con discapacidad física. Roger es un ejemplo de hombre espiritual y en torno a todo lo que vivió y sigue viviendo, tiene una respuesta contundente. Tiene un propósito para cada uno, eso uno siempre se lo han dicho y uno trata de entenderlo. Pues podemos decir que sí, han habido diferentes actividades, diferentes situaciones que no hubieran pasado si no me hubiera accidentado en ese momento, si no hubiera perdido la pierna. He tenido la oportunidad de conocer infinitamente, gran cantidad de personas que me han ayudado a seguir adelante, mi familia principalmente como apoyo. Y uno ve que el ser humano se adapta, pero con la ayuda de los demás. Un generaleño que demuestra que nada tiene que detener la voluntad de triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!